La Palabra del Señor Tengo un paréntesis grato, gratísimo para agradecer al cuerpo estudiantil esa expresión de amor fraternal que me han dado en esta noche, que compromete mi gratitud y me hace sentir aún más la bendición que ha significado para mí estar en esta semana en comunión con mis hermanos estudiantes y con todos los que nos han honrado con su presencia. Como decía ayer, pues el cuerpo estudiantil me ha cautivado de tal manera que yo me he olvidado del video, me he olvidado de la radio y casi sin pensarlo me pongo a charlar con ellos. Y ya cuando estoy en mi cuarto me acuerdo la primera noche, dije Dios mío, si yo estaba en la radio a saber qué dije, pero yo sentí en mi corazón un gran gozo de haberme dado al cuerpo estudiantil y a todos los hermanos que nos han honrado con su presencia. Bien, hemos hablado del evangelio o del mensaje que proclamamos. Un tema muy, muy adecuado. Cada generación de cristianos evangélicos tiene que plantearse determinadas preguntas. Estábamos en una conferencia evangélica al otro lado del Atlántico y a media semana, a mediados de la semana, alguien preguntó, bueno, ¿y qué es el evangelio al fin y al cabo? Y aquella era una reunión de eminentes líderes evangélicos. Había allí eminentes teólogos, líderes eclesiásticos, directores de instituciones, de misiones evangélicas. Y la primera impresión fue, ¿por qué preguntar eso? Como se dice, esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Pero después reflexioné que sí debe preguntarse. Que cada generación de cristianos evangélicos debe preguntarse, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿Para qué está la iglesia cristiana en este mundo? Por lo tanto, para mí ha sido altamente satisfactorio en estas noches, pues, reflexionar un poco con ustedes acerca de lo que es el mensaje que proclamamos. Y para salir de la rutina, y más que todo, para recuperar una dimensión del mensaje evangélico, que generalmente no se menciona en conferencias como esta, pues, me fui al Antiguo Testamento para recordar con ustedes que las raíces del mensaje evangélico se hallan en las páginas Antiguo Testamentarias. Y que el evangelio, que como he dicho, florece en el Nuevo Testamento, no se puede entender de manera cabal, a menos que vayamos a esas raíces en las páginas del Antiguo Testamento. En esta noche traigo un versículo que me parece resumir lo que he dicho en las tres noches anteriores. Hemos dicho que el evangelio habla de Dios, que el evangelio habla del hombre, y de Dios y el hombre hemos hablado. Pues bien, aquí tenemos un versículo en la primera carta a Timoteo, donde se reúne, se condensa, lo que hemos dicho hasta aquí, tocante al mensaje que proclamamos. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos primero al versículo 7. Es el versículo 5, el pasaje central, pero vale la pena que leamos todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor, en Primera Timoteo 2, 1 a 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¡Qué hermosa palabra la que el Señor nos da en estas páginas sagradas! El pasaje habla de la oración en el culto de la iglesia local. Es una exhortación a que el pueblo de Dios ore por los que están en eminencia, pero que también ore por todos los hombres, ya que el deseo de Dios es que todos sean salvos por medio de Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, y quien se entregó a sí mismo allá en el Calvario para nuestra redención. Y en ese contexto de oración, en ese pasaje que habla de la oración, es, diríamos, lógico, que se presente al que sirve de mediador entre el Dios a quien oramos y el que ora, el que eleva sus plegarias. Pero ese pasaje que trata en primerísimo lugar del ministerio de la oración, de la libre entrada que tenemos a la presencia del Padre por medio del sumo sacerdocio de Cristo Jesús, puede también usarse ese pasaje para hablar en términos más generales de Jesucristo como el medianero de la salvación. Hay un solo Dios. Esta es una declaración rotunda, terminante, de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hay un solo Dios, y ya lo expresamos en estas noches. La singularidad del Dios verdadero. La singularidad de Dios. No hay dioses, muchos dioses, o varios dioses. No hay dioses, solo hay un Dios verdadero. El Dios revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Hay un solo Dios, y dijimos, es el Dios que existe en sí mismo. Que no depende de nada ni de nadie para existir. Es el Dios creador, de quien vienen todas las cosas, de quien hemos venido nosotros mismos, ya que no nos hemos hecho a nosotros mismos, dice el salmista. Nos ha hecho Dios. Él es nuestro Hacedor. Dios soberano, y Dios providente. El Dios que sostiene en sus manos los universos. El Dios que provee para la existencia, para la subsistencia de todas sus criaturas. El Dios que protege lo que ha creado. El Dios que gobierna a su creación. Dijimos que mantiene ese orden que Él ha creado. Ese cosmos que Él ha formado. Es el Dios que sostiene las galaxias, los universos, los sistemas planetarios. Él gobierna esa inmensa maquinaria en los espacios celestes. Es el Dios de la historia. Es el Dios soberano que está en control de lo que acontece aquí en el planeta Tierra. En ese juego de ajedrez, de las relaciones internacionales, parece o pareciera como que los líderes, los grandes líderes, son los que tienen la palabra final. Los que hacen las movidas finales. Pero quien da el jaque mate es el Dios soberano. Él es el Señor de la historia. Dios soberano. Dios santo, dijimos también. Y explicábamos hasta donde podíamos ese tema sublime de la santidad divina, diciendo que la santidad significa separación. Que Dios está separado del mal. Que en Él no hay ningunas tinieblas. Él no tiene comunión con el pecado. Y dijimos también que esa santidad significa diferencia. Que Él es diferente de los seres pecaminosos. De los seres imperfectos. Y dijimos además que la santidad significa que Él es sublime. Que Él está exaltado en los cielos y sobre los cielos. Es Él es Dios y no hay otro como Él. Este es el Dios que proclamamos. Hace ya muchos años oí en la ciudad de San Salvador un mensaje predicado por un anciano misionero. Uno de aquellos misioneros que gastaron su vida, que se gastaron en la obra evangélica allá en nuestro ambiente latinoamericano. Y el tema de su mensaje era el Dios en quien yo creo. Y este hermano no llegó nunca a tener un dominio grande del idioma castellano. Era de aquellos misioneros que no iban a una escuela de idiomas para aprender el español. No había escuelas de idiomas. Recogían el español ahí en las calles, en los parques, en los mercados, en los lugares públicos, en la iglesia local, visitando a los hermanos. Pero cuando este hermano comenzaba a hablar, nos olvidábamos de su castellano. Porque hablaba con tal autoridad, con tal convicción, con tal experiencia y con tal sentimiento que no podíamos menos que regocijarnos en la palabra del Señor. El Dios en quien yo creo y el Dios en quien creemos nosotros, por su gracia, es el Dios que nos hemos atrevido a presentar con las limitaciones de nuestro lenguaje, con las limitaciones de nuestro intelecto. Hemos dicho, por lo menos, lo que hemos dicho. Una pregunta favorita de mis profesores de teología, especialmente de uno de ellos, y era pregunta de examen final. Era, ¿cómo define usted a Dios? Y la respuesta tenía que ser, no se puede definir a Dios. El estudiante que empezaba ahí a escribir una definición de Dios, ya perdió la pregunta. No había de otra, la había perdido la pregunta. El estudiante que había estado en clase y había oído a este profesor, ponía, es imposible definir a Dios. Y eso le satisfacía al profe, porque al fin y al cabo, definir es limitar. Y él decía, Dios es el ser infinito. El ser que no tiene límites. El ser único, incomparable. y el mensaje que proclamamos fundamentalmente tiene que ver con el ser divino. Con el ser divino. Dios personal que existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nuestra fe evangélica es una fe trinitaria. Y como dijera uno de los padres de la iglesia antigua, adoramos la trinidad en la unidad. Y adoramos la unidad en la trinidad sin dividir la esencia o la sustancia y sin confundir las personas. Es la fe trinitaria la que nos impulsa a dar testimonio del evangelio del Señor Jesús. Pero vemos también que el evangelio habla del hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Los hombres. Los seres humanos. Y del hombre, del ser humano hemos hablado también. El ser humano como criatura de Dios. Como creación del Dios omnipotente. el ser humano que viene de las manos de Dios. Que de Dios viene y a Dios va. Ya sea para encontrarle como su salvador o ya sea para encontrarle como su juez. Hace algunos años he estado viajando de Dallas, Texas hacia California y alcanzamos un automóvil que llevaba atrás uno de esos rótulos. algunos de esos rótulos no debieran leerse al fin y al cabo ustedes saben pero este rótulo decía al final del camino está Dios. Dije oh que tremendo mensaje de evangelización. Al final del camino está Dios porque todos los seres humanos tienen que encontrarse con Dios. Hay quienes están huyendo de Dios tratando de escaparse de Dios escondiéndose de Dios como Adán entre los árboles del huerto pero como dijimos hablando del profeta Jonás Dios nos sigue y nos persigue y dijimos Dios nos sale al encuentro a cada vuelta del camino y al final del camino de todas maneras está Dios el ser humano es creación de Dios convicción evangélica vimos que el ser humano lleva estampada la imagen del creador y que este es el distintivo mayor del ser humano cuando se le compara con otras criaturas en el universo lleva la imagen de Dios y hablamos de la dignidad del ser humano incluyendo no solamente al varón incluyendo también a la mujer la ayuda idónea Dios dijo hagamos al hombre hizo al varón e hizo a la mujer la dignidad del ser humano dijimos que se habla tanto de los derechos humanos en nuestro continente pero la Biblia ha venido hablando de derechos humanos desde tiempos muy remotos en realidad mucho de lo que se habla hoy día en cuanto a reivindicación reivindicación social al fin al cabo es copia de principios que ya se encuentran en las sagradas escrituras lo que ha pasado muchas veces desafortunadamente es que nosotros los evangélicos hemos guardado silencio no hemos subrayado esos grandes principios que hablan de la dignidad del ser humano de la libertad que Dios quiere que todos los seres humanos disfruten aquí en el mundo pero también hemos tenido que hablar del hombre que ha caído en el pecado y de las consecuencias serias del pecado eso fue nuestra plática de anoche consecuencias del pecado la consecuencia fundamental muerte muerte que significa separación muerte física separación entre la parte espiritual y la parte material del ser humano muerte segunda aquella separación definitiva que se dará allá en la eternidad cuando no habrá oportunidad de salvación y luego la muerte espiritual que ya está en operación en el ser humano caído en el pecado separación entre el hombre y Dios separación en la familia entre esposo y esposa entre hijos y padres entre hermanos y hermanos separación en la esfera social en guerra fratricida guerra entre hombre y hombre entre ser humano y ser humano lucha de clases que es al fin y al cabo el resultado del pecado y vimos también a la ligera por lo menos lo mencionamos que el pecado trae como consecuencia la separación entre el hombre y la naturaleza el hombre que fue nombrado mayordomo sobre este planeta tierra cae en el pecado y la naturaleza misma gime dice san pablo a causa de la esclavitud en que ha caído como resultado del pecado y esta naturaleza gime esperando la redención de los hijos de Dios que va a consistir también en redención de este cosmos separación entre el hombre entre lo que el hombre es y lo que el hombre debiera ser llegamos a la conclusión de que el hombre sin Cristo es un sub hombre a veces cuando evangelizamos allá en América Central algunos amigos bueno digo yo soy muy hombre para eso la religión es para las mujeres y para los niños no para los hombres no para los machos el hombre sin Cristo es un sub hombre está viviendo una vida sub humana infra humana porque solamente Jesucristo el hombre ideal es el que puede recuperar lo humano en aquel que acepta Cristo como su salvador es en Cristo donde podemos decir estoy volviendo a ser hombre antes de ser un pedazo de hombre una escoria humana un harapo humano ahora por la gracia de Dios por su misericordia el Señor me está humanizando está formando en mí su imagen porque cuando Él venga le veremos a Él y seremos semejantes a Él y aún nuestro cuerpo marcado también por el pecado cuerpo en débil enfermizo y sujeto a la muerte física este mismo cuerpo será transformado dice San Pablo a la semejanza del cuerpo de su gloria de allí que nos opusimos en esta serie a un dualismo que exalta lo espiritual y menosprecia lo físico porque el plan de redención en Cristo incluye la totalidad del ser humano y aún mi cuerpo está incluido en ese plan de redención aún el día de hoy este cuerpo defectuoso dice San Pablo que es templo del Espíritu Santo y nos dice que este cuerpo lo podemos colocar en el altar de la dedicación al Señor para que lo use para su gloria y que nuestros miembros volviendo al capítulo 6 de Romanos que han sido instrumento de injusticia de pecado de maldad lleguen a ser instrumento de la justicia y de la santidad y en aquel día como hemos dicho este cuerpo será transformado a la semejanza del cuerpo de su gloria es lo que enseña la Biblia tocante al ser humano y luego dijimos anoche ya para terminar que este hombre caído separado de Dios separado de sus semejantes viviendo una vida egoísta este hombre puede ser redimido el hombre ser creado el hombre ser caído el hombre que puede ser redimido ahí tienen condensada la antropología bíblica la enseñanza de la Biblia tocante al hombre pero en este texto el apóstol San Pablo viene a darnos el tema de la mediación entre Dios y el hombre porque anoche vemos al hombre separado de Dios un abismo profundísimo se ha abierto entre el creador y la criatura por causa del pecado y no hay manera de que el hombre por sí mismo venza ese abismo y pase a la comunión con Dios como dicen algunos evangelistas pretender que el hombre se salve a sí mismo es como pretender que tire de los cordones de sus zapatos y se eleve que se vaya a las alturas o como dijo otro evangelista pretender que el hombre se salve por sus propias obras por sus propios méritos es como pedirle a un hombre que se pare allí en la playa en las playas del Atlántico en New York y que dé un salto para caer en Londres eso es imposible más imposible es que el pecador bajo condenación se salve por sí mismo creo que alguna vez les conté aquí de la canción que cantábamos cuando éramos niños allá en mi pueblo donde teníamos patios grandes y árboles frutales y nos subíamos a los árboles y ahí cantábamos nuestras canciones y una canción favorita era para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita qué escalera grande ni qué chiquita no hay manera de alcanzar el cielo por nuestros propios esfuerzos es una distancia enorme los pecados han hecho separación entre Dios y el ser humano cómo vencer esa distancia cómo tener comunión con Dios y aquí viene la respuesta hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre volvemos al tema de la singularidad del evangelio volvemos a insistir que no hay otro camino de salvación volvemos a decir que las religiones son hechura de hechura humana son producto del esfuerzo del hombre por llenar su vacío espiritual por colocar algo en el altar de su vida interior pero no son caminos para llevar a la salvación solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre queremos saber cuál es uno de los distintivos del mensaje evangélico que proclamamos queremos saber cuál es uno de los distintivos principales del mensaje que predicamos en una América Latina que se considera cristiana que cree tener casi cinco siglos de cristianismo cuál es uno de los distintivos del mensaje que proclamamos es este que sólo hay un mediador entre Dios y los hombres que ese mediador es una persona no es una institución religiosa no es un credo de hechura humana es una persona una persona incomparable persona incomparable porque el mediador único es Dios Dios Hijo el Hijo del Dios viviente el Verbo eterno que estaba con Dios desde el principio y que era Dios pero que se hace carne que se hace humano que habita entre nosotros y que llega al Calvario para entregar su vida derramar su sangre que nos limpia de todo pecado es Dios y como Dios está con Dios desde el principio y como Dios existe para siempre diría alguien este mediador por ser Dios está con Dios pero también es hombre y porque es hombre está con el hombre este es el puente magnífico que se nos ofrece en el mensaje que proclamamos para llegar a la comunión con Dios para lograr la reconciliación con Dios es la persona de Jesucristo hombre Dios hombre verdadero busquen ustedes en todos los universos a otro ser que sea divino humano háblenme de los ángeles los ángeles son seres creados son seres espirituales no son humanos mucho menos divinos háblenme ustedes de los santos que ya han traspasado las fronteras terrenales y se hallan en la gloria celestial son humanos no son divinos háblenme de la santa más famosa o del santo más famoso que pueda haber en la historia de la cristiandad todavía es humano no es divino de manera que solamente Jesucristo es el mediador debido a lo que él es en su persona Dios hombre verdadero por lo tanto proclamamos que no hay otros mediadores que no hay mediadora entre Dios y los hombres que solamente hay uno que puede servirnos de puente de unión con Dios de reconciliación con Dios él es nuestro sumo sacerdote el que ha penetrado hasta el lugar santísimo llevando la ofrenda de su propia sangre y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo hasta lo sumo para la salvación de aquellos que por su gracia creemos en él leyendo la carta a los hebreos uno se queda maravillado se queda abrumado de tanta gloria de tanta grandeza doctrinal de tanta claridad en cuanto al ministerio de Jesucristo nuestro sumo pontífice como decía la versión antigua el que nos sirve de puente pontífice es puente y Jesucristo es nuestro puente divino humano para llegar al padre recuerdan las palabras que citábamos anoche bien conocidas por el pueblo del señor Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí pero Jesucristo es también el mediador por la obra que ha realizado no solamente por lo que él es en su persona divino humana Jesucristo es el mediador porque es el único que ha entregado su vida que ha derramado su sangre en un sacrificio que es acepto por el padre que es acepto por la justicia divina que es recibido por la justicia de Dios en sustitución por nosotros y es ahí donde tendríamos que ir al antiguo testamento y meditar sobre toda toda la revelación tocante al sistema de sacrificios que era como un tipo un anticipo por así decirlo de lo que habría de suceder siglos después allá en las afueras de Jerusalén Jesucristo dice aquí el apóstol Pablo se dio a sí mismo en rescate por todos en rescate por todos yo sé que aún en la comunidad evangélica hay discusión acerca de del alcance del sacrificio del Señor Jesús allá en la cruz del Calvario me afilio me uno a aquellos hermanos que creen que Jesucristo murió por todos y si alguien no está de acuerdo conmigo que el Señor lo perdone dice el apóstol San Pablo se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo y para que aquello no quedara en un rincón del mundo para que ese mensaje no quedase escondido en aquel rincón de Palestina para que ese mensaje trascendiera a las fronteras raciales geográficas y culturales el Señor comisiona a sus doce apóstoles para que vayan a predicar el evangelio a todo el mundo y llama de manera especial a Saulo de Tarso hombre que ya tenía un entrenamiento adecuado para entrar en el mundo gentil con este mensaje y lo constituye según aquí según estas palabras predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad y este es el testimonio que por la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros gentiles en la América Latina este es el mensaje que nos ha llegado que ha tocado nuestro corazón que ha conmovido nuestro ser interno que ha iluminado nuestra mente que ha docilitado nuestra voluntad que nos ha impulsado a decirle sí a la llamada de la gracia de Dios que nos ha impulsado a rendirnos a Él y que nos ha impulsado a seguir anunciando este glorioso mensaje hay un Dios hay un ser humano perdido alejado de Dios hay un mediador un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre vamos a orar por favor inclinando nuestro rostro gracias te damos nuestro Padre Celestial en esta noche por este hermoso mensaje que tú nos has dejado en tu palabra por estas verdades fundamentales que nos fortalecen que nos animan que nos impulsan Señor a ir adelante en el camino que tú nos has trazado el camino del ministerio evangélico y gracias Señor porque con tanta claridad nos ha revelado lo que tú eres lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos ser por tu gracia gracias por haber enviado al Señor Jesucristo a este mundo porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo amado a tu hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque tú Señor lo enviaste para que este siervo tuyo no se perdiera sino que tuviera vida eterna para que todas mis hermanas y todos mis hermanos aquí presentes y aquellos que están allá al alcance de este programa que no se perdieran que no se pierdan sino que tengan vida eterna creyendo en el nombre del Señor Jesús oramos Señor por nuestros oyentes por los que están a la distancia que en esta noche hayan podido entender que el mensaje que proclamamos es el mensaje que habla del Dios creador y soberano que es el mensaje que habla de la situación de perdición de pecado en que se haya aquel que no tiene a Cristo pero que hayan entendido en esta noche que Jesucristo que murió en la cruz que derramó su sangre y que resucitó al tercer día es el mediador y que en esta misma noche que en este mismo instante decidan confiar en Él entregarse a Él para estar en comunión contigo recibir el perdón de los pecados y empezar a disfrutar de esa vida nueva esa nueva calidad de vida que tú comunicas a los que confían en el Señor Jesús si alguna persona ha hecho esa decisión Señor ayúdale a crecer en el conocimiento de tu persona lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén